16 horas, 15 minutos, nuevamente nos encontramos recorriendo las calles de nuestra ciudad y llevando a sus hogares las imágenes de un nuevo accidente de tránsito, en esta ocasión con características violentas, se acaba de producir, hace algunos segundos nada más, en la intersección de las calles Salta y Alvear, en esta ocasión con dos vehículos involucrados. En principio vamos a hacer referencia a un rodado Renault Clio, el cual circulaba por calle Salta, patente HJM 369, el cual impactó en el lateral de un rodado Fiat Palio, dominio NB Corta G629, ambos rodados conducidos por personas de sexo masculino mayores de edad, las cuales no tuvieron ningún tipo de heridas. Vamos a informar además que la colisión se dio justamente en el medio de este rodado que terminó volcado, el cual no habría respetado el paso, el cartel que indica que debe detener completamente su marcha, ubicado sobre calle Alvear, y esta habría sido una de las causas por la cual se produce este nuevo siniestro vial en las calles de nuestra ciudad. Trabaja en este lugar personal policial de la seccional primera por cuestiones de jurisdicción. Vamos a aclarar también que en algunos segundos nada más se hará presente personal de la división tránsito municipal y una grúa para que se pueda remover del asfalto el vehículo Fiat Palio que terminó completamente volcado. Reiteramos entonces intersección de calles Salta y Alvear, un nuevo accidente de tránsito, una violenta colisión con posterior vuelco que deja solamente como saldo daños materiales. En este momento personal policial procede a dar vuelta el vehículo, reiteramos, para poder liberar la calzada y que se pueda reanudar con normalidad el tránsito vehicular.